¡Esta musiquita me dio buena Navidad! ¡El hígado moderno regresa día a día como tú lo pedías! Y aquí está, él es Miguel Sánchez. ¡Miguel! ¿Qué pasó? ¡De nuevo estamos aquí, ready! ¡Miguel! Oye, tu segmento me encantó. Ese muchacho tiene que estar aquí. Gracias, gracias. Yo no lo podía creer. Yo lo vi como mil veces, lo vi. ¡Qué bueno! Pues estás de regreso. Y a ver, ¿qué invento tienes para ver? Pues hoy, ustedes saben que estamos en Puerto Rico y cuando llueve se crían los mosquitos. Pues aquí yo tengo, mira, para matar los mosquitos, o sea, para mandarlos a dormir de una manera casera. Ok. Y lo que vamos a estar utilizando es bien fácil. Lo tenemos casi todo en nuestras casas. Y si no lo tenemos en nuestras casas, les voy a decir dónde lo puedes conseguir. Perfecto. Ok. Vamos a hacer entonces un repelente para liquidar los mosquitos caseros. Caseros, homemade. Así que lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, un atomizador. Ajá. Vamos a necesitar aceite de bebé. Aceite de bebé. Le quité la etiqueta, ¿eh? Le quité la etiqueta, ¿viste? Muy bien. Silencio instrucciones. Estoy haciendo bien. Alcohol de 70% en adelante, que es más efectivo. Y hojas de malagueta. Puedes utilizar hojas de malagueta verdes, que está en las tumbas de ayer del patio. Y hojas de malagueta secas. De verdad. Hacen el mismo efecto. Hacen el mismo efecto. Lo único, que las secas pues tienen menos olor. Y las verdes pues tienen un poquito más de olor. Lo que vamos a hacer para preparar esto es bien fácil. Vamos a echar más o menos como... Esto es como una taza de aceite de bebé. Eso es lo primero que vamos a echar, el aceite de bebé. Oye, Jibaro. Sí. Me pregunta Jay si la hoja de malagueta viene de la planta de malagueta. Eso es una confusión, porque hay personas que le conocen como eucalipto. Hay otras que le conocen como malagueta. Hay personas que dicen que son diferentes, pero si no la consigues en el arbolito como tal, puedes ir al supermercado y las venden como en los sobrecitos de especias. Ah, ok. Y ya. Ah, viste. Y si no consigues la hoja, puedes conseguir lo que le llaman la pimienta dulce, que son las pepitas de malagueta. Ah, ok. Ahora, ahora. Sí, es bien fácil de conseguir. Imagina, vas a donde una señora, señora, tiene las pepitas de malagueta. Oye, que falta el respeto, ah. Las pepitas. Tú de aclarada. Ok. Ya, tenemos el aceite de bebé aquí, que es una taza de aceite de bebé. Una taza de aceite de bebé. Y acá tenemos una taza y media de alcohol 70%. Aquí echamos esto rápidamente por aquí, que no se nos enrame como la otra vez el arroz. Se nos enrame. Vas bien, vas bien. Y tengo preparado hoy, mira. Ya tenemos aquí esto. Y ahora comenzamos a echar las hojas de malagueta. Aquí. Si quieren, las puedes aplastar así para que el zumito de las hojas sea así. ¿Ves? Para que el zumito de las hojas. Si tienes un piloncito por ahí, también lo puedes machacar un poquito, ¿verdad? Sí, exacto. Las puedes machacar, exactamente. Enseñame una hoja de esa a la cámara, a ver cómo es que se ve. No sé por qué. Esto huele bien rico. Esto es como si estuviera oliendo este mentor. Miren, a ver. Mentor. Ok, como mentor. Ok, bien. Muy bien. ¡Ay, qué rico! Esto también puede hacer alcorado natural de ese que usaban nuestras abuelitas y todo eso. Ok. Los famosos menjunjes. Mira, aquí tenemos los menjunjes. Una vez que tengamos esto aquí, lo que vamos a hacer es lo cerramos. Ahí, cerradito, lo meneamos. Y miren, esto lo vamos a dejar aquí una semana para que se curre y para que se convierta en el repelente natural. ¿Vieron qué fácil es esto? Una semana. Miguel, nos preguntan cuántas hojas aproximadamente hay que colocar adentro del envase. Pues, para esta cantidad que es más o menos como tres tacitas que te da para una temporada completa. Pero de hojas, ¿cuántas hojitas le echamos? Yo le eché como 12, pero ustedes, si quieren que sea más fuerte pueden echarle 15, pueden echarle 20 hojitas. Les recomiendo que le echen entre 10 a 15 hojas. Con 10 a 15 hojas todos los mosquitos, las moscas y todos los insectos se van a caer al suelo y van a dormir y van a coger una siestita. Va a coger una siestita. Ok. Hay que dejar descansar todo ese menjunje. Déjalo descansar una semana antes de usarlo. Una semanita y va a coger un colorcito como más oscuro. Se va a poner como color vino o colorcito oscurito, como brancito. Ok. Así que lo dejamos reposar una semana. Puedes dejarlo adentro de tu casa. No tiene que estar al sol ni nada. Y después de eso, ya tienes el repelente para mosquitos. Y lo bueno es que huele bien rico, no apesta ni nada. Porque hay personas que piensan que esa hoja apesta, pero... Se los recomiendo que lo hagan, de verdad que... Ah, muy bien, Miguel. Se los recomiendo. Me encantó. Y es efectivo, efectivo, efectivo. Efectivo, o sea, no te causa rash ni nada, no hay problema. No, mira, no causa rash, mira. Ahí está. Ah, pues ya está. Y eso está probado por Miguel, ya lo usó. Lo que él prepara, él lo consume. Adiós. Sí, sí. Claro que sí, mira. Qué bien, Miguel. Vamos a ver qué invento nos prepara para la semana que viene. Ah, pues ya yo tengo como cinco más. Ya, ya tiene cinco más. Ah, pues ya nos hizo. No, me imagino. Sí, mira. Olvídate de eso, pues aguántate. Yo hago el invento y tengo el debajo de la mesa, tengo uno que otro red y por si acaso ustedes me dicen, pum, lo saco, pero ya lo saco. Mira, debajo de la mesa, debajo de la mesa, tengo otro escondidito, viste, por si acaso, nunca sabes. Ah, ok. Estamos ahí. Guárdalo, guárdalo. Dale, gracias. Sí, sí. Te felicitamos nuevamente. Muchas gracias, Jíbaro Moderno. Miguel, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Ya lo dijeron. Ok, ya lo dijimos. Mira, 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 te llamamos y pop, tú contestas. Ahí está. Claro que sí. Óigame, señora, tiene pepita de... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Malaviena, eh. Dame cuatro pepitas de malaviena ahí. Malaviena. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene.